Ya aquí no se vende hielo, ay que se vende más pa' arriba Ya aquí no se vende hielo, que se vende más pa' arriba Que lo que se vende aquí son naranjas de la china Que lo que se vende aquí son naranjas de la china Y arrinconamela, échamela a rincón Si es casada la quiero, si es soltera mejor Si es soltera mejor, si es soltera mejor Y arrinconamela, échamela a rincón